¡Hola, hola! Déjenme aplaudirles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Pero habían estado en el foro, es que estuvimos en el foro. No, pero acá también. Acá también. Sí, sí, sí. Hemos venido varias veces. Martín Cantón, mátalas acá. ¿Sí? Es que, ¿sabes qué? Momento rastro. Es Blue Monday, por eso estoy... Que luego se me van algunas cosas. Es que yo me acuerdo que una vez hicimos uno acá en el foro, que vinieron fans. ¿También? Sí, también. Una bomba, pero entonces ya habían estado acá en el cabine. Bueno, entonces, bienvenidos de nuevo. ¿Cómo está Morat, caray? Bien, Jessy. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar acá, empezando el año con nueva música y ojalá lo que sea un año de muchos shows, también muchísima más música y nada, muy contentos. Oye, Morat debe ser el grupo que más ha tocado en los últimos dos años, porque en todas las ferias están, en todos los teatros del pueblo, han tocado en recintos. Creo que conocen más México que muchos mexicanos. Estamos pensando en contratar unos dobles y todo. Para tener conciertos al mismo tiempo, ¿no? Exacto, en simultáneo. No, porque si contratas dobles, luego Seitrack va a querer triples y le van a poner a tocar tres Morat al mismo día. Una vez hay dobles, ya todo se sale de control. Pero de verdad, solo Auditorio Nacional son tres Auditorios Nacionales. No, diez Auditorios Nacionales. Diez Auditorios Nacionales, sí, es una locura. La verdad es que no nos lo creemos y ha sido en muy poco tiempo. Y nada, lo que dices, o sea, venir a México y ver cómo el público mexicano nos ha recibido para nosotros es un orgullo tremendo y una responsabilidad también tremenda de devolverles todo ese cariño. Yo fui a verlos, creo que... Me decían que en el penúltimo... En el noveno creo que fue. Sí, estuvo Camilo ese día. Sí, porque para el cual. Este, yo no los había visto y no, la verdad, tengo que reconocer, es un gran, gran, gran show. Muchas gracias. Y tener a Camilo en ese show fue muy especial. Estuvo aquí hace poquito también, ¿no? Sí, también estuvo acá. También estuvo acá, Camilo. También no me acordaba cuando... Oye, pero no, sí, yo fui al concierto número 9 y la verdad, super show, ¿vale? Entendí por qué el fenómeno de Morat, porque hacen un gran concierto, lo tienen muy bien hecho, están muy comprometidos con el público. Y hay algo importante con Morat que yo he visto que no pasa ni con los artistas urbanos. Es decir, ya tienen una legión de fans bien sólidas o sólidos, y que lo siguen todo el tiempo. O sea, está como muy unida su legión de fans y eso es muy complicado en un artista. Eso nos encanta. Y sobre todo nos gusta mucho que sentimos que de cierta forma nuestra música, si bien apela gente joven, también nos llevamos la sorpresa de que van familias enteras a nuestros conciertos. Y eso es algo que es muy bonito. Entonces estar parado en el escenario y ver que se ve y de repente nos pasa, que uno ve que hay un abuelo con sus nietos y la hija al lado con... Y el abuelo está cantando, que es lo que es cool. ¿Alejandro Fernández? ¿Hablas de él? Pues si quieres poner nombre propio. ¡No fue otro abuelo! Entre tantos abuelos. No, esa rola del potrillo es buenísima, ¿eh? Sí, yo creo que Martín la puede hablar de cantar. ¿Qué está hablando Villaví? Échisela, papo, échisela. No, la canción que grabaron con Alejandro Fernández. ¿La de Mátala se la sabe? Sí, sí, Martín. Es perfecto. Venga, venga, venga. No, no, es que esta fue... Va a ser... Porque lo que toca más es que te duele. Sí que te duele. Venga, venga, venga. Venga. ¿Un coro? Otra vez, vamos otra vez. Otra vez. Otra vez. El corito. Tres, dos... Esperen, esperen, esperen. Craneelo bien. Ya. Sé que te duele. Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Ahora sí, ya lo estoy cagando yo. Ahí se lo está cagando él. Vamos otra vez. Una vez. Un, dos. Sé que te duele. Ya. Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman. Y aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan. Y te persigan. Sé que te duele. Que vayas en las noches enamorando mentiras. Porque con ese clavo solo abrirás otra herida. Pero mi vida, verte perdida, también me duele. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Qué tan complicado es hacer una lista de canciones para un concierto? Uy, complicadísimo. Complicadísimo. De hecho, ahorita estamos. Más complicado. Complicadísimo. Sí. De hecho, estamos ahorita ensayando lo que va a ser nuestro siguiente show, ¿no? O sea, que en esta etapa que estamos utilizando para también hacer el nuevo disco y demás, pues tenemos que pensar en lo que va a ser el nuevo show. Y encontrar el balance perfecto entre el tipo de canciones que queremos, las canciones viejas, las canciones nuevas, eso es un complique tremendo. Cosa que nos emociona un montón porque sabemos que la gente va a ver algo nuevo completamente y que la sorpresa siempre está bien, pero es una responsabilidad tremenda. ¿Se empieza por el final o por el principio? Yo creo que no hay un orden en particular en el cual empezar. Yo creo que más bien se empieza como por ver cuáles quiere tener uno, como bueno, ahí estás más seguro, seguro estás Iván. Y luego uno empieza a ver como bueno, a lo mejor acá había un momento, yo creo que eso también, uno lo piensa más por momentos que por canciones también, a lo mejor un momento más tranquilo, ¿qué canciones funcionan acá? A lo mejor un momento en donde la gente salte, ¿qué canciones funcionan acá de las que tenemos? Yo siento que a medida que veo pasando el tiempo, afortunadamente hay más música de la cual escoger y digamos que ya uno no se ve limitado a esta es la canción triste que tenemos muchachos, pues esta es la que va, entonces yo creo que eso está chévere y bonito. No, y aparte les han funcionado, en el caso de la radio, sencillos y sencillos y sencillos de Morán. De verdad es que sí, se puede decir que no tienen trabajo en decir, no, pues a lo mejor esta canción no jaló. Y ahorita estábamos platicando del sencillo que viene, que ya me acaban de confirmar que viene a radio, la gente de Universal, y pues eso habla de que hay algunas canciones que deben ser un poquito más fuertes en radio, y otras en YouTube, otras en Spotify, o sea... Sí, además yo creo que hay algo muy interesante de eso, y hablábamos de hecho con lo que tú decías al comienzo, de que nos hemos dado cuenta de que es un grupo de gente y como de fans supremamente fiel, que es muy lindo tener un grupo tan fiel, porque a fin de cuentas también hay canciones que, si de pronto no necesariamente funcionan muy bien en radio o en YouTube, igual cuando tú le preguntas a los fans, fans de Morán cuál es su canción favorita, muy pocos realmente te van a decir cómo te atreves o besas en guerra, como que a la gente realmente le llegan muchas canciones que de pronto no fueron las más populares, pero hay un grupo de gente que realmente las disfruta, y eso es muy lindo de ver en los conciertos. ¿Han grabado algo en inglés? No, pero queremos, tenemos muchas ganas. ¿Y ya tienen alguna rolita pensada? Tenemos un amigo que es gringo, con el que hemos compuesto varias veces, que se llama Grant Avril, y siempre hemos dicho que si nos adentramos en el mundo de hacer canciones en inglés, hay que hacerlo de la mano de alguien que ya sepa, yo creo que como en nuestro caso, por lo menos ponernos a inventar, yo creo que es algo que sobre todo por la letra, hay que hacerlo con alguien que ya tenga experiencia, entonces queremos juntarnos con él precisamente para hacerlo, pero no nos toca cuadrarlo. Sí, todavía no hay planes. Pero eso tarde o temprano va a llegar. Es que yo creo que sería impresionante ahora, porque ahí vas para todo el mundo, y si ya con su música deben estar teniendo noticias de views y de listenings de Spotify y de todos lados del mundo, ¿no? Ahora en inglés sería increíble. Sería increíble. ¿Y qué canción les hubiera gustado hacer en inglés? ¡Uy! ¡Uy! Demasiás. ¿Sabes qué? ¡Urge! ¡Urge la rola en inglés! ¿Cuál? Una de las nuestras. ¡Ustedes! 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 ¡Usted! 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 La historia no estaba prevista, y aunque la gente a veces se resista, somos la prueba de que existe amor a primera vista. Y cuando toma que es la colaboración y el echarse la mano, todo ese rollo que se vea menos de lejos que funciona con ellos. Y me encanta que en muchos de sus conciertos permiten que grupos nuevos abran, comparten el escenario con artistas. A mí me tocó verlos con Camilo cuando Camilo no era la bomba que es hoy en día. De hecho, salió Camilo y todavía no había todo ese boom. Pero eso habla de que como músicos están abiertos a tender manos y a seguir con esta palabra de moda, que es compartir. Sí, yo creo que eso, digamos que creo que el urbano es el ejemplo en la música, pero al mismo tiempo siento que para mí es algo que afortunadamente es muy claro en muchos otros lugares, ¿sabes? Como que incluso si uno mira los grandes pintores trabajaban juntos, ¿sabes? Y uno mira las grandes estrellas de YouTube, por ejemplo, también constantemente están colaborando. Y siento que se vuelve muy claro que ese es el camino que uno tiene que seguir cuando uno ve que realmente todo el mundo gana, ¿sabes? Como que gana el otro artista porque a lo mejor algo de nuestro público se va para allá, ganamos nosotros porque a lo mejor algo de su público se viene para acá, porque aparece algo distinto, porque se crea escena, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo más importante, crear un movimiento más que... Pues porque el que está solo por ahí, bueno, ya del día que ya no está despopular, como que se olvida ahí, chao. Pero quien logra generar una aulita que hace eco, pues... Sí, yo también creo que también hay un punto importante, es que Mora tuvo un punto en el que también estuvo ahí. Y si hubo alguien, en ese caso Paulina también, y después también Alejandro, y como también mucha gente que también tendió la mano, y como que si hubo un momento en el que Mora también como que estuvo en esa posición, nosotros siendo tan fan de la música igual, como que sí tiene mucho sentido como lo que decía Simón también, como generar escena, como abrir esa oportunidad para que más bandas, más gente que, en este mundo como en el urbano, que hay tanto urbano y no hay tanto espacio para bandas, gente que de pronto no está haciendo tanto reggaetón, por así decir, ser nosotros de pronto los que abrimos también esa escena para que haya gente que se dé a conocer. Y eso es que todavía nos falta, pienso yo. Sí, sin duda. Si bien en nuestros conciertos invitamos gente, todavía no hemos empezado a hacer, lo que más queremos hacer es cantar canciones con gente que no es tan grande en nuestros discos. Wow, eso sería maravilloso porque, insisto, todo esto es emocional, o sea, todo lo que se genera en el escenario, detrás del escenario, en los estudios, la gente lo recibe de manera emocional, y este espíritu de Morad es el que hace que sean lo que están siendo hoy en día. Y yo los felicito. De acuerdo. Muchas gracias. Además, que es lo que dice Martín, o sea, el riesgo que tomó Paulina Rubio con nosotros cuando nosotros no éramos nadie, fue un riesgo que yo creo que uno le enseña muchas cosas. Yo creo que la fama además es como prestada, o sea, en cualquier momento las tendencias cambian y la música que está sonando es otra y puede que nosotros no nos podamos adaptar y se acabó. Sí, total. Entonces hay que aprovecharlo y hay que intentar devolverle a la música lo que a uno le dieron también. Oye, ¿cómo estuvo eso de Paulina? ¿Le mandaron un demo o ella los escuchó? Eso es. Cuenta la leyenda que le llegó por varios lados, uno de los cuales era una amiga de la hermana que se la mostró la hermana y que casualmente se la mostraron a ella, y además nuestra disquera en ese momento también se la mostró, entonces como que le llegó por los dos lados y como que le gustó la cosa, ¿no? Por lo menos usted un claro. Sí, eso es lo que yo creo desde que cantó con nosotros. Sí. Pero fue una cosa muy extraña porque, mira, nosotros lo más grande que habíamos hecho antes de lo de Paulina era llenar un bar de 100 personas con amigos y familiares, ¿sabes? Como que literalmente eso era lo más grande que habíamos hecho, entonces que de pronto nos apareciera un... me acuerdo que fue un pantallazo que nos mandaron a un grupo de WhatsApp que era todo en mayúsculas, que, ay, yo quiero la canción, la quiero cantar, pues fue muy fuerte, ¿sabes? Como que no había otra cosa que hacer sino decir, claro que sí, por favor, con toda. ¿Qué hay que hacer? Exacto. Oye, a mí la que me encanta es la que hicieron con Juanes, esta de Besos en Guerra. Sí. ¿La tocamos? Échame la mano, güey, güey. Pero dame tres segundos y aquí, ¿no? Porque ahí se me toca. A ver. Sí, Gonzalo, que estamos aquí al aire en... no lo atreían, pero aquí vamos saludando a la banda que está... mira, están felicitándolos, saludándolos de Tampico, de Ensenada, de Colombia, de Guadalajara, de España, de Tijuana, acá en la Ciudad de México, de Ecuador, de Chalco, en el Estado de México, un lugar maravilloso. Lleno de una vibra guerrera impresionante, de Toluca, de Yucatán, de Banzas, de Morelia, de Guatemala, de Honduras, acá en la Ciudad de México, llamando, también en la cabina y pues a mí me da mucho gusto porque, insisto, celebremos juntos el éxito de Morad. Qué grande. ¿Ya estamos? ¿Listos? Estamos. Eso. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú, nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan. ¡Ajá! Eso. Y aparte le quiero decir al público que hay que estar pendientes. Yo de verdad esto de que viene a radio es porque así lo deseo. Esta rola de Enamórate de alguien más créanme que es de las más bonitas que les he escuchado. Muchas gracias. Qué bueno. Es de las más fuertes también, ¿no? La más bonita y la más triste. Pero es que es hermosa la canción. La verdad es que creo que es una canción que tiene que estar en todos lados y que es de alguna manera el paso que van a dar. O sea, es el sencillo que viene, la canción que viene, ¿no? Sí, bueno. Además yo creo que es una canción muy madura. Yo creo que algo que a mí me encanta de esta canción que la empezó Villa y es algo que amo de nuestra banda y es que las ideas vienen de todos. Y yo creo que una canción como esa nunca la habría podido escribir yo. Probablemente ni Martín ni Simón y a lo mejor ideas que saca Simón nunca la habríamos podido hacer ninguno de nosotros tres. Y esa dinámica de que todo el mundo esté trayendo ideas todo el tiempo yo creo que ha sido parte de la razón por la cual todo lo que nos está pasando está pasando. ¿Y estas ideas llegan en cualquier momento? Es decir, hay un grupo de WhatsApp donde miren y mandan la idea o se juntan o ¿cómo pasa? Sí, literalmente esta canción a mí me llegó. Villa y yo siempre nos estamos mandando cosas. O sea, cualquier estrofa, cualquier melodía, cualquier cosa que sale, es voice note y me la manda. Y yo ese día estaba grabando otra cosa en un estudio y me llegó el voice note de Villa y yo estaba con Simón casualmente. Estaba grabando bajo. Y fue como, bueno, paremos todo y escuchamos esto que acaba de llegar a de Villa porque está increíble. Y fue la canción. ¡Ay, gracias! ¡Los amo! Yo los amo, yo los amo. Es que es una gran, gran canción. De verdad, créanme que es impresionante. La vamos a escuchar y yo espero que sea sencillo de radio. Lo estoy diciendo ahí con toda la buena intención. Lo más bonito yo creo que es que también siento que sacar una canción así como sencillo es como una cosa loca, ¿no? Como que hoy ya esas cosas no pasan. Sacar una navalada en diciembre, como que era una mezcla bastante extraña para que ese tipo de cosas pasaran y afortunadamente a la gente le está gustando. Entonces también estamos muy contentos por ese lado. Como que fue una sorpresa muy bonita. ¿La escuchamos? De una, de una, de una. Uy, dale, Karol G. Es de una, tú. ¿Listos? Vamos. ¿Listo? ¿Listo? No es un final, sino un alto en el cuento. Un otro día lo intento. Voy a recuperarte. Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por perdida. Así que enamorarte de alguien más. reemplazame, 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 que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. por favor, por favor, por favor, ayúdame con el dolor, e ignórame, que estaré mejor sin hablarte. Sin hablarte, dame una excusa para odiarte, porque yo no pude. Porque yo no pude jamás, y enamórate de alguien más. Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable, contra un recuerdo amable de tu voz. Y a lo mejor me vuelvo a enamorar, con suficiente tiempo, ay, que no pase el tiempo, por favor. Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por perdida. Así que enamórate de alguien más, reemplazame, que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. Por favor, ayúdame con el dolor, e ignórame, que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte. Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás, y enamórate de alguien más. ¡Nah, hombre! ¡Qué hermosa canción! De verdad. Pues nada, yo les agradezco mucho que estén acá. Les hice muchísimo éxito. Fui a su auditorio número 9, espero ir al 19. Eso. También puedes ir a todos. ¿Tú ves cada 10? Para festejar el auditorio número 20, que seguramente será el día siguiente. Que sigan lloviendo conciertos, este país los quiere mucho. Muchas gracias. Nosotros de este país, sin duda. Han trabajado muchísimo, eso hay que reconocer, cada éxito de Moral ha sido trabajado. Muchas gracias. Cada logro de Moral ha sido trabajado y yo los felicito. Muchas gracias. Ejemplo de muchos, de verdad. Tremendo. Muchísimas gracias por estar acá y todo mi respeto y mi cariño. Gracias, Jesse. Muchas gracias. Y así despedimos el programa hasta el día de mañana en punto de las 6 de la mañana.